Pista Alegre 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 Danza en concurso Altaratusui del barrio Vista Alegre, del centro poblado de Cauri, Guayapanaicuna. En concurso Altaratusui del barrio Vista Alegre, del centro poblado de Cauri, del centro poblado de Cauri, del centro poblado de Cauri, del centro poblado de Cauri. El centro poblado de Cauri, del 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 centro poblado de Cauri. ¡Te mata el soltejo, señores viejos! A ver, pa' nantes, cargú, pa' al sarero, pa' charapostacolis, pero te matas. ¡Se mata el sol, señores Zucker y soñadores, servicios香otos ! ¿T Trata, casquilla abusar o no? ¡Te mata el sol,ADAS, cargú, pa' coniche y sus brazos y suerte yo. ¡Chang mắnglus, sean dehosidos de la película con un maาร jugado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!